por la votación y también comentar que esta iniciativa la suscribimos la diputada Paula Pech y un servidor y la idea principal era exhortar al licenciado Carlos Urbañano Rea en su carácter de coordinado general de comunicación del Estado Libre Soberano de Quintana Roo a fin de que de manera inmediata deje de hacer propaganda de su imagen y su nombre con recursos públicos. Hablando de recursos públicos estamos hablando de un monto de 150 millones de pesos que tiene la coordinación general de comunicación según un dato proporcionado por Johané Torres secretaria de finanzas y tomando en cuenta que hay otros temas de más interés como viene siendo el tema de COVID, el tema de los feminicidios y no estar una persona pensando en promocionar su imagen tanto en medios de comunicación impresos como digitales y sin olvidar que también está en la radio. Y como les comentaba, como aquí tengo una imagen, una imagen del compañero, como lo que puedan verlo, prácticamente una muy buena parte es su imagen personal, física. Más que informativa es una imagen personal, promoción personal es lo que voy tomando en cuenta que tiene un presupuesto de 150 millones de pesos según datos de la misma Johané Torres, secretaria de finanzas. Lo que pedimos es que se enfoque en cumplir con su encomienda en los términos que marca la ley. Esto es derivado a que a fecha 25 de octubre del presente año el ya citado funcionario subió un video que divulgó en los medios de comunicación en el que es claro apreciar que éste no cumple con las reglas y características de un video institucional, ya que es evidente que estaba haciendo la divulgación y promoción de su imagen, nombre y persona. Por lo que dicha divulgación carece de carácter institucional, toda vez que la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo especifica al segundo párrafo del artículo 166 bis, señala la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, repito, debe tener carácter institucional y fines informativos, no personales o promocionales, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Repito, en ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público cuando este personaje prácticamente está en pre-campaña. Es cuanto, diputado presidente.